Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Black Dejer busca la punta. Por fuera lo hace Mr. Ballesteros que iguala y domina. Quedó Mr. Ballesteros adelante en el segundo lugar Black Dejer. A su costado en el tercer puesto el gran favorito Alja King. Luego dejo a Arana Truan, regalada Foggerbach. A continuación Messina en el último puesto Horace Walpole. Últimos 1.400 metros. En la punta marcha Mr. Ballesteros. A cuatro cuerpos en el segundo lugar Black Dejer. A cuerpo y medio marcha por fuera el gran favorito Alja King. Han ingresado así a los últimos 1.200 metros con Mr. Ballesteros en la punta. En el segundo lugar Black Dejer. En el tercer puesto por fuera Alja King. En el cuarto lugar metiéndose por el otroán. Más atrás regalada Messina Horace Walpole. En el último puesto continúa Foggerbach. Así se van acercando a los últimos 900. Mr. Ballesteros es el que marcha en la punta. Mr. Ballesteros adelante en el segundo lugar Black Dejer. En el tercer puesto ha quedado por dentro Truan. En el cuarto lugar por fuera lo hace Alja King. Más atrás ganando terreno se aprecia a regalada. Luego Messina, Foggerbach y Horace Walpole. Están en la última curva con Mr. Ballesteros en la punta. Mr. Ballesteros adelante en el segundo lugar Black Dejer. En la recta final apareció Mr. Ballesteros en la punta. Mr. Ballesteros con cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar Black Dejer. En el tercer puesto muy castigado Alja King. Y cuarta muy abierta Regalada. Faltando 150 para la meta Mr. Ballesteros en la punta. Regalada toma fuerza por fuera. Regalada alcanzó, dominó y pasó de largo. Regalada primera allí en la meta. Segundo Mr. Ballesteros. En el tercer puesto para Alja King. Luego remata muy cerca Messina. A continuación Black Dejer, Horace Walpole. Luego Truán. Último Foggerbach. Gana la segunda carrera del programa número 6 Regalada con José Ávila.